Bien mis amigos, un placer saludarlos de nuevo aquí en mi canal de YouTube, en Casos y Cosas de Fraga, estas cápsulas Casos y Cosas de Fraga, recuerda suscribirte a mi canal, darle like, compartir y por favor comenta, comenta lo que quieras, con respeto, de más está decírtelo, pero comenta, que siempre eso nos va a ayudar, pregunta, es tal, inquietudes, dudas, lo que tú quieras, lo puedes comentar aquí y será muy bien recibido por todos nosotros. Bien, hoy quiero hablarles de un aspecto fundamental que he venido trabajando durante mucho tiempo, si has ido a mis más recientes conferencias, pues siempre toco el tema y es un tema que nosotros estamos metidos en una cultura que está cambiando, está pasando de ser una cultura de posguerra a otra cosa. La cultura de posguerra, producto de ser de posguerra que no fue mala, sino que lo que está experimentada, vencida, entre sus paradigmas y entre sus aspectos, nunca tomó en cuenta cosas tan importantes como la confiabilidad. Para esa cultura de posguerra, para esa cultura de posguerra era importante trabajar, muy importante trabajar por encima de todo, conquistar, era muy importante llegar, era muy importante triunfar, pero pasó por debajo de la mesa cosas absolutamente importantes como la confiabilidad, trabajar para convertirme en un ser confiable. Qué maravilla, ¿no? Usted se imagina que uno como padre pueda ser, pueda haber trabajado en su vida lo suficiente para ser confiable para mis hijos, pero antes de ser confiable para mis hijos, porque una cosa es amarlos, otra cosa es ser confiables. Yo tengo que ser confiable para mí, yo tengo que ser confiable para mí, yo tengo que ser confiable para mí, y ahí viene el problema. Si yo por ejemplo agarrara y le hiciera una entrevista a mi hígado, planteaselo usted, usted va a entrevistar a su hígado, en vivo y directo, y la primera pregunta es, ¿Hígado? Carlos Fraga o Pedro Pérez o María Suárez, ¿es confiable para ti que vives ahí? ¿Qué diría el hígado? Seguramente dirías, pero estás loco, confiable, este ser que come cualquier porquería, cualquier cosa, cualquier hora, en cualquier momento, ¿cómo va a ser confiable ese ser? ¿Verdad que lo diría? Y lo mismo diría su estómago, diría su intestino, diría su páncreas, diría su vaso, diría su tiroides, diría su... Por lo tanto, somos seres de muy poca confianza, somos seres que no hemos alimentado ni sustentado la confiabilidad dentro de nosotros. Por lo tanto, eso implica que inclusive nuestra capacidad de relacionarnos, de escogencia, de parámetros de relación, no está incluida la confiabilidad. Por lo tanto, la mayoría del planeta duerme con él o la enemiga, con un ser que sí, me ama, sí, chévere, sí, chévere, está conmigo, sí, hacemos el amor, sí, me compré una casa, sí, este... Te digo que confiar en ese ser, totalmente. Y no porque ese ser sea bueno o malo, es que hay algo que se ha hecho mucho más de desconfianza que de confianza. Cuando codificamos desconfianza, es lo que nos permite individualizarnos. Por eso la gente, óyame bien, dentro de la cultura de la posguerra, se hace indispensable. Entonces esa gente que dice, es que si yo no hago las cosas, no las hace nadie. Es que si yo no voy, nadie ordena. Es que si yo no digo, nadie hace. ¿Verdad que usted ha oído eso? Esa es la cultura de la no confianza, perdón, de la no confiabilidad. Nadie es confiable para mí, porque el día que sea confiable para mí, me quita la indispensabilidad. Y el día que me quiten la indispensabilidad, evidentemente, me pueden desplazar. Y el desplazamiento no es algo que nosotros permitamos. Por lo tanto, ¿qué ha generado esto? Familias donde la confianza, donde la confiabilidad no existe. Hijos que no confíen en los padres, padres que no confían en los hijos. Los aman, los aman, pero confían. Parejas que no confían entre sí. Porque mi problema de ser confiable no es que no te voy a dejar. Perdóname. Yo puedo, yo dentro de mi confiabilidad, nunca te diré, nunca me atreveré a decirte que no te voy a dejar. Eso sí, tú serás la primera en enterarte. Tú serás la primera en enterarte. Porque dejarte no está en mis manos ni en mi voluntad. Yo puedo que no quiera dejarte, pero yo sé que pueden ocurrir cosas por las cuales te puedo dejar. Pero tú vas a ser la primera en enterarte. Eso es un ser confiable. Un ser confiable no es un ser perfecto. Para nada es un ser perfecto. Pero es un ser que reconoce lo que no sabe. Reconoce los valores que comete. Reconoce que no es un ser infalible. Y ahí empieza una cosa de relax. Cuando yo confío en que estar contigo para mí es un hecho de amor, es que yo puedo sentirme contigo, que estoy en las mejores manos. Tú me puedes entender. En las mejores manos. Y yo tengo que estar con un ser. Si yo decido enamorarme de alguien y hacer una relación de amor con alguien, yo tengo que estar con alguien como en las mejores manos. Y eso no tendría que tener dudas. Cuando hay un sí, pero no, pero no sé, pero qué cosa, pero quizás, pero entonces, es que, evidentemente, eso es un fracaso. Perdón, más que un fracaso, es una relación llena de estrés, que es lo que abunda. Tengo 30 años atendiendo relaciones de pareja. Por lo tanto, lo que más abunda con relación es estresada. Porque me va a dejar, porque me detiene otra, porque me reviso celular, porque me reviso. Por eso entramos en violencia. La violencia empieza, te reviso el celular, te reviso la computadora, te reviso esto, te reviso el otro. Te acaban de llamar, porque te llamaron, quién te llamó, porque te esto, porque dos. Porque de verdad, en el fondo, no confío en ti. Y me decía alguien una vez, no, es que yo sí confío en él o en ella. El problema es que yo no confío en la gente. Ah, sí, qué bello. ¿Cómo puedes vivir en colectividad sin no confiar en la gente? Una de las cosas que la crisis venezolana ha generado en esta difícil crisis que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente, es que hemos tenido que entrar en los aros de la confiabilidad. No nos queda otra. Cuando yo voy a su tienda y usted me vende algo, es que cualquier objeto que cuesta, que yo necesito y que cuesta una gran cantidad de dinero y resulta ser que usted se le echa a perder el punto de venta, me tiene que dar un papel, me da un papelito y eso yo lo he vivido más de 10 veces, me da un papelito y me dice, mire, transfierame. Y entrego la confianza, te entrego el objeto, llévatelo para tu casa y me transfieres. ¿Y qué quedo yo? Pero que apelas a la confianza. Porque la confianza es la que termina movilizándolo todo y creando relaciones serenas. Porque en la serenidad te puedo amar, en la serenidad puedo jugar a ser yo, en la serenidad puedo ser feliz contigo con lo más sencillo. Por eso, esta fue una cultura de antiparejas, donde la pareja le cuesta mucho subsistir porque no tiene contexto. Tiene deseo, tiene ganas, tiene ansiedad, pero eso está llena de ansiedad, está llena de velocidad, está llena de locura porque no tenemos, no podemos confiar el uno en el otro. Entonces, mi propuesta es empezar a trabajar la confiabilidad. ¿Cómo se trabaja la confiabilidad? Bueno, primero que todo, aprendiendo a confiar en lo que yo soy. Primero empecemos por el cuerpo, alimentándome, nutriéndome más que comiendo. Entonces yo tengo que saber, además porque mi cuerpo me lo va a decir, que me cae bien, que realmente le da vitalidad a mi cuerpo, que me permite de verdad ir en tono a mi cuerpo con respecto a lo que ingiero, con respecto a lo que oigo, con respecto a lo que veo. Y voy entonces entrando en un baile muy cercano con mi armonía de cuerpo-mente y emoción. Eso es, eso es. Eso es un trabajo. Sacar la mentira de mi vida. Nosotros somos una generación de mentiras que empieza por el niño. No voy a decirlo aquí porque esto lo puede ver en cualquier vídeo, pero empieza por Reyes Magos, Santa Claus, el niño Jesús, San Atal, San Atal, y mentira, tras mentira, tras mentira. Y de pronto, ¡ay, la gran desilusión! Descubrió quién era, y tal, el secreto. Eso ha sido nuestra crianza. Y la pregunta es, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Tiene algún sentido eso, sino darle a la mentira un valor fundamental en nuestra vida? Nuestras mentiras familiares, nuestras mentiras personales, nuestras mentiras... Todas las mentiras están ligadas. No decimos la edad, nos cuesta decir la edad, y no decimos esto, y no decimos la verdad. Nadie dice cuánto gana, y se queda tierno, y nadie dice nada. Entonces toda nuestra vida es como una cosa secreta. Sí, es verdad, decir cuánto gana es una cosa que puede ser contraproducente, pero es que además ni siquiera te atreves, porque es algo como que es pecaminoso. Yo creo que tenemos que ir de nuevo a reconquistar la verdad de nuestro ser, la legitimidad de lo que somos, y tenemos que empezar a convertirnos en seres confiables. Y un ser confiable, y con esto cierro, es un ser que siempre deja las cosas mejor como las encuentra. Lo que sea. A un ser humano, a una casa, a un closet, a una tienda, a una cafetería, a un restaurante, asimismo, siempre yo, por propuesta personal, dejaré las cosas mejores como las encuentro. Y eso, eso es un esfuerzo de vida importante, pero es un esfuerzo de vida que constituye el parangón fundamental de la confiabilidad. Amigos, gracias, gracias. Recuerda, suscríbete, dale like, compártelo con tu gente, coméntalo, y sígueme por todas las redes, arrobafragacarlos, www.fragacarlos.com, que sería maravilloso. Recuerda que tengo además, tengo 13 CD, 13 CD, con contenidos maravillosos, además tengo 6 libros, todos a través de página web, los que compran en toda la librería virtual. Así que, ¿qué esperas? Vamos a unirnos más, aquí, en caso de cosas de fraga, a través del canal de YouTube.